Esa es la zona de la ciudad de Bolsa Esa es la zona de la ciudad de Bolsa A ver, vengan! Vengan allá! Para abajo! Ahora si, ya si! Ya va pero va! No es el condimento de la ciudad! no le eche el agua pues se le va a ir no le eche el agua se le va a ir corre corre que se coge una candela mas rapido que el agua ya